Hey, 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 hey Tengo en esta historia algo que confesar No teniendo ni que saber qué pasó Aunque no era tan fácil que aceptar Que te muere la maldad Yo no soy yo No me conociste nunca de verdad Ya se fue la taja que te enamoró Y es que no quisiera entrar a tu lugar No te quiero, no te quiero, no te quiero Mare tú, mare tú, mare tú soy yo No te quiero hacer sufrir en mejor Mi ló Direva del lui, así Ah, sí Ech a me la culpa Tiene tu, mare tú, mare tú sí No te quiero, no te quiero suburbide No menehmen la maldad Mi ló Direva del관 Ah, sí Ech a me la culpa No te quiero, no te quiero I don't really, really wanna fight anymore I don't really, really wanna to make it no more Baby, life will tolls baby, just baby No comment, let me just say można, yeah I don't really, really wanna fight anymore I don't really, really wanna fake it, amor De mi rica, quiero usted mientras de mí Te cantas juntos, te moví Veré tú, veré tú, veré tú, señor No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así Échame la culpa, veré tú, veré tú, veré tú, señor No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así Échame la culpa, solamente te va conmigo Solamente te va con besos, ese beso que siempre te prometí Échame la culpa, solamente te va con besos Solamente te va con besos, ese beso que siempre te prometí Échame la culpa Ok, I don't really, really wanna fight anymore I don't really, really wanna fake it no more Let me like a little baby, just like you Come and do what they want again, yeah I don't really, really wanna fight anymore I don't really, really wanna fake it no more Let me like a little baby, just like me I want to play my way Veré tú, veré tú, veré tú, señor No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así Échame la culpa, solamente te va conmigo No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así Échame la culpa, solamente te va conmigo Solamente te va conmigo Es el beso que siempre te prometí Échame la culpa, solamente te va conmigo Solamente te va conmigo Es el beso que siempre te prometí Échame la culpa